Estamos grabando desde el lago Rabel, Camping Don Luis, miren la vista espectacular que tenemos y por suerte estamos solo, solo, solo en el camping, ¿cierto Maca? Sí, yo las vaquitas. Las vaquitas, van allá las vaquitas, unos perritos que nos acompañan. Y ahora vamos a practicar un poquito de canotaje, ¿sí o no es? No sé, kayakaje. Eso, kayakaje. La historia de dos personas que se adentraron a la profundidad. Pero ¿por qué va a chocar con eso? ¿Por qué va a chocar con eso? No sé, no sé. No sé. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ahora tiene que verla? Sí, hijo. Sí, hijo. Sí. ¿Qué es lo que va a hacer? Tú me vas a hacer nada y estoy creando. No, no sé si me voy. y el segundo día yo te mando. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No se le manda a mi ayer! ¡Ja, ja! Pero no se puede hacer que las casas. No hay tan cerca las casas. ¡Muy bien! ¡No se le manda a mi ayer! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estaba estábile. ¡Muy bien! ¡Ahí está la terpiente febre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está la terpiente febre! ¡Gracias! 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 ¿Vamos a aguantar? ¿Esto no se bonden? ¿Esto no se bonden? ¡No! Hay unas casas que salen, es igual Sí Esa es la de la izquierda La primera La primera vez No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡Nos vemos!